Invernal, un gran momento entonces para el departamento de Valle Fertil, que tiene la intención de poder recibir una gran cantidad de turistas. Sí, sí, la verdad que sí, comenzó el receso invernal y con ello ya las consultas de esta semana han sido bastantes, digamos, así es que bueno, nos estamos preparando para recibirlos ya este fin de semana largo. Bueno, ¿y qué tiene para ofrecer Valle Fertil para todos los sanjuaninos que nos están escuchando? Bueno, Valle Fertil tiene una variedad de actividades, tiene todas las actividades, son al aire libre, respetando obviamente los protocolos vigentes y bueno, entre ellas se encuentran las caminatas, las cabalgatas, bicicletas, bueno, una amplia variedad de actividades, las cuales ya están circulando en las redes sociales de los prestadores de servicios y también de la provincia junto al Ministerio de Turismo, ¿no? Estamos haciendo la promoción de nuestras actividades. Bien, ¿ocupación, hoteleras, reservas ya empiezan a tener? Sí, 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 hay varias ya reservas hoteleras para lo que se completa primero, siempre las familias vienen a lo que son las cabañas, ¿sí? Así que es lo primero que se estaría, estaría ya con un porcentaje lindo ya de ocupación. ¿De cuánto más o menos? Y hasta ahora más o menos entre un cuarenta, un cuarenta y cinco por ciento la ocupación. Bueno, estamos hablando de una capacidad hotelera de cuántas camas, cuántas habitaciones, cuántas cabañas. Y tenemos treinta y dos cabañas, unos veintisiete entre hotel, hospedajes y aproximadamente unas treinta y cinco a cuarenta casas de alquileres para temporadas altas. Bien, bueno, recordemos que también hay una reducción en cuanto a la capacidad de turistas de un ochenta por ciento, si mal no recuerdo. Exactamente, sí, tenemos, o sea, la reducción es bastante importante, sí. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿y cómo les fue para el fin de semana largo anterior, teniendo en cuenta que era una previa de estas vacaciones de invierno y teniendo en cuenta que también tenemos fin de semana largo ahora? Sí, sí, el fin de semana pasado tuvimos otro bajo el porcentaje de ocupación. Estuvimos entre un veintisiete y un treinta por ciento de ocupación. Bueno, debido a todo lo que está pasando, debido a todos los casos que han habido, bueno, la gente, la mayoría hizo, digamos, no hizo uso de las reservas, las han programado para más adelante, porque también no solamente es una cuestión que estamos padeciendo nosotros, sino también lo está padeciendo todo el país, por lo tanto, la gente que no vino fue porque también se enfermó antes de venir al destino, digamos. Así es que bueno, por eso suspendieron lo que es las reservas. Una de las cuestiones importantes y a destacar también de Olinda es que Valle Fértil recibe mucho turismo internacional, mucho turismo de fuera del país. Esto significa que van a, además del turismo de otras provincias, digo, ¿tienen registrados cuántos turistas internacionales han reservado o están por reservar o han averiguado el tema? No, no, por ahora internacional todavía no tenemos, todavía no han habido reservas con respecto a eso. Sí lo que hay muchas consultas son de turismo nacional, ¿sí? Por lo general Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, todos esos turistas siempre vienen a Valle Fértil, siempre ha sido uno de los fuertes nuestros, ¿no? La visita del Parque Provincial Chigualazo. Claro, claro. Por lo tanto, tenemos muchas consultas de esas provincias para lo que sería como la segunda quincena de julio. Claro, recordemos que en la provincia se han adelantado, en todo caso, el receso invernal, por eso comienza antes las vacaciones, pero le da la posibilidad a la provincia de recibir el turismo nacional atrasado, entre comillas. Sí, sí, sí. Durante todo el mes vamos a tener la presencia de turistas dentro de la provincia debido a esta, digo, programación de lo que es el receso invernal. Claro, sí, sí, perfecto. Yolinda, recién usted hablaba y comentaba sobre, bueno, la poca cantidad de turistas que fueron el fin de semana anterior debido a, obviamente, los contagios, debido a todo esto que tiene que ver con el COVID. El municipio, el departamento está viviendo una situación bastante difícil con respecto a los contagios. ¿Cómo está hoy la situación de los contagios en el departamento? Sí, sí, estamos teniendo varios, varios, varios. Sí, han habido bastantes casos y, bueno, si bien es cierto, se están tomando las medidas necesarias, por ahí, bueno, todo el mundo, yo creo que todos estamos en la misma situación y no escapa, no escapa a nosotros también. Claro, sí, bueno, el municipio, de hecho, tuvo que tomar algunas restricciones en cuanto a la atención del público y demás, pero para estas vacaciones de invierno, ¿se van a tomar algunas medidas, controles, quizás? Sí, 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 tenemos programado los controles desde los ingresos que van a ser con la, para aquellas personas que quieran hacerse el test rápido, va a estar la posibilidad de que lo hagan en el ingreso, en los dos ingresos principales que tenemos, sobre la ruta 510, en la localidad de Chucuma y en la localidad de Tito, sobre las 150. Ahí se van a hacer los controles de rigor, junto con la policía y salud pública. ¿Controles de rigor qué implica? ¿Una PCR, por ejemplo? No, está el test rápido para aquel que quiera hacérselo. Claro, es voluntario. Es voluntario, exacto, sí. Ah, bien. ¿Y alguna disposición para aquellos que lleguen de otras provincias o no? No, 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 simplemente todo el que venga con la reserva hotelera, porque bueno, una de las medidas que ya se tomó el año pasado y que se va a seguir implementando es la reserva. O sea, todas las personas que quieran venir deben venir con una reserva previa para el alojamiento. Y bueno, dentro de lo hemos trabajado con los prestadores de servicio y lo vamos a volver a poner en práctica. El año pasado nos dio muy buenos resultados y esperamos que este año también nos siga dando el mismo resultado. Bien. Y la población, el ciudadano del Valle, me imagino que tiene unas sensaciones encontradas. Por un lado, que vaya el turista, evidentemente, porque es una fuente de ingreso, de comercio importante, pero por el otro lado el miedo a que lleguen los contagios. ¿Es así? No, no tanto. Yo creo que la situación ha cambiado bastante debido a que no solamente el virus va a circular de acuerdo con la gente que venga, sino también porque ya el virus está instalado en Villa San Agustín. Y la mayoría de los contagios han sido por medio de la misma población de acá, del departamento. O sea, no se ha registrado algún caso que, digamos, bueno, ha sido por medio de turismo. O sea, no, eso no ha sucedido. Claro. Por lo tanto... Bien. Con todas las expectativas, entonces, para estas vacaciones de invierno. Sí, 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 sí. Con todas las expectativas y, bueno, esperando de que toda aquella persona que venga sepa bien cómo va a ser el manejo, que llame a la oficina de informes para pedir información sobre cuáles son los manejos, digamos, los horarios por, en este caso, los domingos, que va a ser el día de restricción que tenemos hasta las 19 horas, 20 horas. Claro, bueno. Así que, bueno, pedirles que llamen, que hagan reserva, que se asesoren bien con los prestadores de servicio. Y, bueno, que nos cuidemos entre todos. En ese sentido, ya que tocó el tema del domingo, con las restricciones en cuanto a las actividades, ¿esto también puede perjudicar un poco a los prestadores turísticos al reducirle la posibilidad de poder trabajar quizás el domingo? Y, bueno, en vacaciones, el día de domingo siempre es como por ahí... Porque nosotros tenemos, a ver, los días de ingreso para el departamento son como los días jueves. Sí. Jueves, viernes, sábado y domingo, la gente el domingo ya se está yendo. Hay como un recambio el día domingo. Después ingresan lunes, martes, los que vienen menos días, o hasta el día miércoles, hay como otro recambio y ahí empieza otra vez jueves, viernes, sábado y domingo. Creo que, si bien es cierto, por ahí perjudica más bien a lo que es el delivery, pero no tanto, porque mientras más se da el énfasis, digo, la gente como empieza a pedirlo temprano, ya se aseguran de todo temprano. Por ejemplo, acá en lo que es el departamento ahora hay una... No se ve casi nadie en la calle, a no ser que alguien tenga una urgencia de venir al cajero. La demás gente se ha tomado muy bien esto de la restricción los días domingos. Bien, bueno, eso es importante, entonces, destacarlo y Alinda, le agradecemos por la comunicación y, bueno, que nos esperen entonces pronto por allá, por Valle Fertil. Buenísimo, sí, 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 los esperamos. Están invitados y muchísimas gracias por la nota. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.